Estonazo musical. Nosotros nos encontramos también, como les dije, en un inicio del programa a una artista guanuqueña. Ella, con muchos años en el mundo artístico, en el mundo del folclor, que esta vez está celebrando su aniversario, ¿no, Tania? Así es. Nos cuenta sobre su aniversario, nos cuenta detalles también de lo que se viene en su vida artística, entre otras cositas. Vamos entonces con Amelia Espinosa, la estrellita del Marañón, aquí en Tonazo Musical. Amigo de Tonazo Musical, bienvenido al programa. Hoy un programa muy especial con una invitada, pues que ya usted está viendo acá en sus pantallas, la reina de las provincias, Amelia Espinosa. Amelia, bienvenida a Tonazo Musical. Muchísimas gracias. Es un placer de estar contigo y de verdad, y también un placer de estar en Costumbres Arequipeñas, del señor Amancio Agurto y la señora Eugenia Quispe. Hemos comido rico, así que esperamos una... ya estamos, como dicen, barriga llena, corazón contenta. Para conversar, para conocer un poquito más, pues nuestra amiga Amelia Espinosa, ¿de qué parte de nuestro Perú eres? Bueno, yo soy de la provincia del Marañón, departamento de Huánuco, Huacarachuco. Huánuqueña, mi paisano, por razón, esa buena energía que tenemos, ¿no? La reina de las provincias, ¿por qué? ¿Quién te puso ese apelativo? Bueno, ese apelativo me puso un tío que tengo, Fabio Espinosa, en aquellos años cuando yo iniciaba, pues mi... ¿Cuántos años ya en el mundo musical? Ya tengo un aproximado de 18 años. ¿Te iniciaste aquí en la capital, te iniciaste en Marañón? No, en mi tierra linda, Huacarachuco, desde muy niña, muy pequeña, en el colegio, en las actuaciones, salí a cantar. Desde ahí, bueno, empecé a cantar. ¿A qué artista admirabas? ¿A qué temas de qué artistas cantabas? A China María, a China María, y también a Alicia Delgado. ¿Un temita con el que salías a actuar? Bueno, un temita de China María. Cánzame un poquito para que la gente también vaya recordando. Vamos a cantar un temita que recuerdo mucho aquellos años cuando yo iniciaba cantando, a China María. Abre, abre la puerta, siquiera la media puerta, hemos venido a cantarte por el día de tu santo, hemos venido a cantarte, felicidades amigo. Ahí está, bravo, puedes bajar los aplazos. Con esos temas entonces empezabas, ibas a las actuaciones. Sí, mucho me gustaban las canciones de China María y era muy hincha de ella. ¿Y cómo era el apoyo de parte de la familia? ¿Ellos querían que dediques al arte o de repente no? Bueno, sí, mi papá, bueno, también como era músico, tocaba violín, mandolina, bueno, mis tíos familiares siempre me estaban apoyando, me inculcaban a la música. ¿De ahí tú vienes ya a la capital o grabas allá? ¿Cómo fue tu seguimiento? No, bueno, tuve muchos concursos en eso entonces, desde muy niña, como te digo, cantaba en las actuaciones, hubo concursos en Huacrachuco y llegaba a ganar en el primer lugar siempre, todas las veces siempre llegaba a ganar en el primer lugar. ¿Y cuáles eran los premios? Bueno, los premios eran un diploma, siempre mayormente diplomas, eso era. ¿Y de ahí después de los concursos, después del colegio, acaba el colegio? Claro, me vine a Huaraz, ahí he radicado como 5 a 6 años, ahí inicié cantando, ahí hice mi primera grabación. ¿Para qué disco? Para producciones prosa, Zacarías Lluvia. ¿Con quién trabajaste ahí? Lo que estabas contando detrás de cámara, pues con una persona que también nosotros queremos mucho y apreciamos mucho y tenemos mucho cariño acá en Tonazo Musical. Sí, ahí inicié cantando con el maestro Víctor Barreto, que de verdad siempre lo recuerdo y valoro mucho a él. Un gran músico, así es. Una persona muy disciplinada, muy ordenada, un caballero, ¿no? Así es. Bueno, con él inicié cantando, formamos el grupo Los Grandiosos del escenario de Víctor Barreto. A contigo te iba a formar el grupo que hasta ahora lleva nuestra cariñosita Elisada Lázaro, ¿no? Que es dirigida, pues, por Víctor Barreto. Así es. Con él inicié cantando, o sea, la primera grabación para prosa producciones, la segunda grabación también para EPA, producciones, tercera, dulzura y así sucesivamente. Hasta la actualidad tengo 10 volúmenes. 10 volúmenes. Yo tengo acá uno. ¿Esto de qué número es? Eso es... Este es para propasa, ¿verdad? Así es. Para propasa. La sexta producción. La sexta producción, ¿no? Ajá. Y la de acá también tenemos... Esta, ¿qué número es? Para la reina. Reina producción, para mí misma. Ah, para ti misma. Pues ya tú también ya grabando para tu misma disquera, para tu mismo sello. Y se vienen, pues, novedades también. No estamos hablando de esto, pero hay primicias también, ¿no? Sé que has entrado hace poco a la sala de grabación y has grabado dos temitas. Tengo dos primicias, Río Marañón y Fuiste Tú. Pues si nos cantas un poquito esa primicia. Cualquiera de las dos que quieras. Fuiste Tú. Fuiste Tú, el amor que amé. Pero Tú, te olvidaste de mí. Fuiste Tú, el amor que amé. Pero Tú, te olvidaste de mí. No importa, no importa, mi dolor pasará. No importa, no importa, otro amor llegará. No importa, no importa, mi dolor pasará. No importa, no importa, otro amor llegará. Está bravo, pues, la primicia, que ya también va a tener su videoclip, este, pronto también ya sale, ¿no? Vamos a poder, este, encontrarlo en las redes sociales. Así es, eso, recién hemos hecho dos, dos temas, pero tenemos que continuar, terminar de grabar. ¿Ese tema es, este, de tu autoría? Sí, de mi propia autoría. Fuiste. ¿A quién le dices? Fuiste Tú, ya no importa, ya lo vas a pagar. No, siempre, pues, ¿no? Este, a veces de la propia vivencia, no solo en el mío, sino cuando uno, pues, interpreta, a veces tú cantas, la gente se contagia, vive como fuera uno mismo estuviese viviendo. Ah, mire, pues, las composiciones de Amelie. Amelie, ¿qué te parece si vamos con un temita musical y seguimos conversando porque se vienen novedades, ¿ah? Amelie está acá para contarnos también su trayectoria, para contarnos todo lo que es su producción, pero contarnos una gran novedad que se viene muy pronto, muy pronto. Lima del Norte se va a preparar para un evento muy importante que nos va a contar en el próximo bloque. Este, Amelie, pero vamos con un temita musical. ¡Seguimos gozando, seguimos bailando! ¡El Perú está de fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Amelie Espinosa, la super star! ¡Echa, echa! Yo tuve un desliz, como cualquier otra que la vida enredó, yo tuve un desliz, como cualquier otra que la vida enredó. Quiero hallar el hilo de un nuevo camino, para volver a empezar. Una nueva historia donde no hay olvido, tristeza ni dolor. Y con mucho cariño, para todos los pueblos de mi Perú, querido. Su amiga, Amelie Espinosa, para Producciones, Santa Lucía. ¡Vamos ahora! Sé que perdí, pero estoy segura que volvería a querer. Sé que perdí, pero estoy segura que volvería a querer. Porque yo no entiendo que el amor es fuego, ni cosas enlazar. Porque yo seguro que mi amor es puro, sin manchas ni final. Porque yo no entiendo que el amor es fuego, ni cosas enlazar. Porque yo seguro que mi amor es puro, sin manchas ni final. El amor es dulce, pero a veces no, tiene sus espinas, pierde su color. Yo que reía de felicidad, estoy llorando al no verlo más. Es verdad que sufro, mi corazón llora por tu recuerdo, amor mío. ¿Cómo olvidarte, prenda mía, a pesar que mal me pagaste? Yo te perdono, vuelve pronto, no podría vivir sin verte. ¿Cómo olvidarte, prenda mía, a pesar que mal me pagaste? Yo te perdono, vuelve pronto, no podría vivir sin verte. ¡Cuánto sentimiento, Dios mío! Muy sentimental, ¿no? Sí, muy sentimental. Es que se vive, uno cuando lo interpreta hay que vivirlo, hay que sentirlo. Decía en el bloque anterior que se viene algo muy importante con ella, un evento muy importante para que usted pueda acompañarla y pueda disfrutar en vivo de su talento. Cuéntanos, Amelia, ¿qué es lo que se viene? Bueno, ya se acerca, ya se viene. Los días van pasando, las semanas también. Ya se aproxima el día de mi aniversario. Un añito más, los 15 aniversarios de Amelia Espinosa. Esa quinceañera, quince años, pues por favor. ¿Dónde vas a celebrar esa quinceañera? Bueno, eso queda en el local San Pedro, al costado del Grifo San Pedro, en toda la Panamericana Norte. Bajar en tres ruedas, al costado del condominio, frente a Escuela de Policías. Ahí está ya para no perderse. Nuestra linda gente del Codo Norte, de todos los conos que nos ven a través de Asiri TV, también mandar un saludo para el gerente general Fidel Inga, pues estamos acá con tonazo musical. La gente linda del Codo Norte se prepara, usted va por toda la Panamericana Norte, tres ruedas, ahí nomás al costado de los edificios, ahí va a haber también un letrero, va a estar la banderola, va a estar la música, para que no se pueda perder. Acompañen nuestra Amelia Espinosa, que está celebrando quince años de aniversario, y ahí la cartelar oficial, ¿cuándo va a ser? Ya muy pronto, en esta semana ya estamos ya anunciando ya los artistas que van a estar en programación. ¿Qué fecha nos has comentado? Para el veintiocho de septiembre. Veintiocho de septiembre, entonces ya pues se prepara toda la gente linda para celebrar el aniversario de Amelia Espinosa, con grandes, ¿no debe haber danzas también? Danza, Los Negritos, Negritos de Huánuco, muchos más. ¿No puede soltar un artista si quiere? Sabemos que ya lo tiene, sino que está, que está bajo siete llaves, todavía no nos quiere decir públicamente, pero sabemos que ya ha venido trabajando este evento con anticipación, ya están todos los contratos cerrados, pero suéltanos un hombrecito si quiere, de una de las personas que te va a acompañar. Mi paisano, Osito Barney. Ah, Osito Barney, pues va a estar presente en estos quince años, si ya estás preparándolo, ¿cómo va a ser tu quinceañera? ¿Vas a vestirte de pronto, con un traje especial, cruce de espadas? Vamos a ver, en eso estamos, a ver. Como soy gordita, no creo que me queden pues los vestidos. Mira, todo te va a quedar, yo también soy gordita, y como sea, entre los vestidos, hay fecha, hay tiempo para ponernos un poquito de dieta, y bajar un poquito, que nos entre pues, los vestidos, cruces de espadas, cumplir sus sueños, porque imagino que de pronto, cuando tenías quince años de vida, has estado en Lima, has estado en provincia, ¿celebraste tu quinceañera? Bueno, estuve en provincia, no, no celebré nada, lo pasé como cualquier día. Esa es la ocasión pues, para celebrar. Pero ahora será motivo, pues. Claro, vamos a vivir, nosotros acá también tenemos varias semanas, para poder volvernos a encontrar, para seguir viviendo las preyas, de todo lo que va a ser pues, ese grandioso aniversario, con la reina de las provincias, Estrellita del Marañón, Estrellita del Marañón, vamos a hacer quince años, y como siempre decimos a otros acá, los homenajes a los artistas, se dan en vida, cuando el artista está presente, cuando pueda sentir un abrazo, cuando pueda sentir un aplauso, es, es el mejor homenaje para un artista, y acompañemos pues, a Amelia Espinosa, a celebrar este quince aniversario, invita tú también al público, por favor a tus paisanos, a la gente que gusta de tu música. Así es, pues desde allá, estoy invitando a todos mis amigos, a todos mis paisanos, de la provincia del Marañón, Huacrachuco, a toda la linda gente, de Canchabamba, Guaracillo, la gente de Pinra, la gente de Quichirra, Huacaibamba, y todos los lugares, bueno, la gente de todos, de todos los lugares, como vuelvo a decir, mi gente cariñosa de Huacrachuco, mis paisanos, por favor, no falten, no me fallen, el día veintiocho de septiembre, estaremos festejando juntos mi aniversario. Sí, ya lo sabe usted, veintiocho de septiembre, tenemos una cita con Amelia Espinosa, que nos va a estar interpretando pues, lo mejor de su repertorio, junto a grandes invitados, yo he visto ahí en la cartelera, no lo puedo contar, porque me he dicho que no lo diga todavía, vamos a ir soltando de poquito, de poquito, la gran cartelera, de uno en uno, pero ya le dijo, pues como todo huanuqueño, vamos a celebrar como se celebra, en nuestra tierra, con negritos de huánuco, con platos típicos también, ¿verdad? Sí, platos típicos, la pachamanca, el cuy, el chicharrón, claro, por supuesto, como huanuqueña, entonces toda la linda gente, acompañarle este veintiocho de septiembre, a nuestra Amelia Espinosa, en el local San Pedro, ¿verdad? En el local San Pedro, como ya les vuelvo a decir, en toda la Panamericana, no se pueden perder, porque es fácil de llegar, al costado del Grifo San Pedro, frente a Escuela de Policías. Mejor referencia, porque usted también está viendo acá en pantalla, que está saliendo pues, en la dirección del local, para que pueda acompañar a esta Amelia Espinosa, despedimos esta linda entrevista, con la promesa de encontrarnos, también, para saber de pronto, si ya consiguió el vestido, ya consiguió el chambelán, que nos diga que otros artistas, más van a estar, ¿verdad Amelia? Un gusto, de verdad. No nos voy a decir. Un gusto haber tenido el programa, como digo, la promesa de volvernos a encontrar, y nos despedimos pues, con un temita musical. Así es. Nos despedimos con esta canción, Cantinera, que siempre gusta la gente, Cantinera. Ahí está, para todas las cantineras, no sé por qué mire a mi amigo, a mi amiga Rocío Guamán, pero igualito un saludito para ella, y nos despedimos con este tema Cantinera, aquí en Tonazo Musical. Siento, Siento, que tú nunca me has querido, que tú nunca me has amado, que me vives engañando. Sabes, me pregunta mi conciencia, presiente mi corazón, sé que me has traicionado. Sabes, me pregunta mi conciencia, presiente mi corazón, sé que me has traicionado. Tengo que admitir, que te he engañado, te he traicionado. No puedo vivir, con este remordimiento mujer, perdóname, perdóname. Ahora, me ocultaré en las cantinas, andaré siempre tomando, cerveza será el remedio. Ahora, me ocultaré en las cantinas, andaré siempre tomando, cerveza será el remedio. Sabes, sabes, si alguien de ti me pregunta, nunca te he conocido, yo siempre fui cantinera. Sabes, si alguien de ti me pregunta, nunca te he conocido, yo siempre fui cantinera. Así llorando, así sufriendo, te estaré queriendo, aunque yo piense olvidarte, siempre te recuerdo. Así llorando, así sufriendo, te estaré amando, aunque yo piense olvidarte, siempre te recuerdo.